Pues a mí lo que más me llama la atención es cómo se dio la oportunidad, porque era totalmente improbable que me grabaran. O sea, yo no componía casi y componía solamente durante los 90, componía para proyectos que se me antojaba que iban a ser para mí, ¿no? Voy a hacer una van, entonces armaba mis rolas y todo este rollo. Entonces, un día invité a un amigo, Armando Calvillo, que hace mucho que no lo veo, pero siempre le agradezco en el alma haberme plantado esa semilla en el cerebro. Él trabajaba, primero estuvo en el hard rock, mucho tiempo trabajando, contratando bandas, ahí lo conocí, y después se fue a la disquera de Warner. Entonces, un día le hablé y le dije, oye, pues vente al estudio. Eso fue en el 2000. Oye, pues te invito a mi estudio, quiero que escuches mis rolas, a ver qué opinas, mi proyecto, no sé qué, pues puro rock, ya sabes, ¿no? Entonces, total vino, muy buena onda, y ahí en el estudio me dijo, oye, tienes buenas rolas, pero ¿por qué no compones para los artistas? Y yo, ah, caray, pues nunca lo había pensado. Sí, 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 ahorita están buscando rolas para tal y para tal y para tal, ¿no? Dije, híjole, pues yo no sé cómo se hace eso. O sea, no sé qué tengo que pensar como para escribir para alguien más, ¿no? Entonces, total, lo acompañé al coche y ya nos despedimos. Me dice, pues haz el intento. Le digo, ah, órale, perfecto. Y de ahí a que lo despedí y me subí al estudio, que estaba en un cuarto piso, por alguna muy extraña razón que no entiendo, y mira que soy un escéptico de todo, este, algo me llegó, y en esos cuatro pisos que subí, o sea, ya tenía la melodía y la armonía central de la rola, la tenía ya, o sea, casi en su totalidad. O sea, empecé con la tornadita, con esta imagen en la cabeza, con esta noción de la armonía, y ya tenía más o menos la idea de cómo iba a estar cantada. O sea, ya tenía algunas melodías de voz metidas, ¿no? Con ciertas partes de la letra. Entonces, en chinga me puse a grabar y en 20 minutos me aventé la primera rola que escribí jamás para alguien más. Entonces, hice un demo rápido y se la llevé a alguien de, que me dijeron a una editora, ¿no? Y me dijeron, ah, órale, está interesante. Pues bueno, ahora esté más rolas para tal y para tal y para tal, a ver qué pasa, ¿no? Y a los pocos meses, después de hacer muchas rolas y muchos intentos, me dijo esta persona, híjole, no, mano, ¿no? Este, no va a funcionar, este, yo creo que no te van a grabar, tienes que empezar a juntarte con otras personas para componer, porque, pues, te hace falta mucho colmillo, te hace falta entender lo que está sucediendo en la industria y no sé qué. Y yo así, chale, ¿no? Y bueno, pues total que la primera rola que me grabaron fue esa primera rola que se me ocurrió, y fue esa rola de rebelde. ¿Nuestro amor? No, 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 nuestro amor no es mía. Ese es de Memo Méndez, yo ahí grabé él solo, nada más. Este, mi canción se llama Enséñame, y es del primer disco. La de Enséñame. Exacto. ¿A qué? Órale. Es un rola. No, 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 no. Veinte minutos. Y es una rola muy bonita, que este, que incluso, te voy a decir que muchas personas que me siguen, por ejemplo, por el trabajo que he hecho, pues, con Alfonso André o con Sintec, siempre dicen, oye, esa canción de Rebelde es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Bueno, a ver, a mí, creo que el trabajo que hicieron con RBD es brutal. Por ahí Armando, por supuesto. Armando es buenísimo. Sí. Y súper, uña y mugre con mi querido Alex también, son, son estos súper cuates. Son compadres. Pero específicamente esa Enséñame es muy buena, muy, muy, muy buena. Y, y te voy a decir que, que cuando me habló Armando me dijo, oye, viejito, fíjate que me están pidiendo tu canción para un proyecto, para una novela, pero el, 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 lo mismo que había escuchado yo con Sintec antes. Pero, pues, bueno, ya ves que luego las novelas, pues, no pasa gran cosa. Y téngale, o sea, yo creo que de todos los tiempos. O sea, ponían mi canción, ponían mi canción dos hasta tres veces por episodio. Sí. Y, 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 pues, aparte te entraba una lana por cada una de las veces que lo sincronizaban. O sea, fue una locura. O sea, yo me acuerdo que el, el, cuando salió el disco en Brasil, nada más de Brasil, la primera vez que reportaron habían vendido más de un millón de copias. Nada más en Brasil. Físicas. O sea, con, con esa canción, o sea, fueron varios millones de discos. No, una cosa así tremenda. Y, aparte, la grabaron en versión portugués y luego en un disco posterior que fue en vivo que, obviamente, la tenían que incluir porque, pues, era como de los, de las canciones más representativas de, de la agrupación. Este, entonces, para mí, lo que, lo que te decía, lo más sorprendente es, pues, de repente ver el estadio en Río de Janeiro o en Sao Paulo. No, que no. Que no, varias veces. Y todo el mundo cantando acapella mis canciones a lo que digo, no lo puedo creer. O sea, no, no lo entiendo. Entonces, ahora que se van a ir de gira otra vez, me voy a ir por mis propias pistolas y medios al concierto a Brasil porque quiero escuchar mi canción cantada por todo el mundo. ¿Qué se siente? Claro. ¿Qué se siente así, neta? Sí, está cañón.